Hola amigos, ¿cómo están? Soy Doris y estoy aquí con mis hermanos y aquí estamos con... Brian. ¿Aquí? Eddie. ¿Aquí? Diego. ¿Y el medio hermano? Rocky. Rocky. Y bueno, aquí, ellos no saben por qué están aquí, solo les di unos libros aquí, unos cuadernos para que escriban, pero bueno, hoy quiero hacer una prueba a mis tres hermanos a ver quién me conoce mejor. Lo que voy a hacer es, yo voy a hacer unas preguntas y la persona que responde, que gana con más puntos, yo pienso, voy a decir ahorita, yo pienso que Brian va a ganar, porque él me conoce, pienso yo, me conoce mejor, pero vamos a ver, listo, vamos a comenzar con algo ya bien simple, vamos a comenzar con algo bien simple, entonces ustedes solo pongan en cada página la respuesta, ok, y después enseñan, no digan nada, solo enseñan en la pantalla, ¿ready? Pero sin trampas. Vamos a comenzar bien simple, la primera pregunta es, ¿cuántos años tengo? Bien simple, comenzamos con bien simple, ¿cuántos años tengo? Ok, aquí dice veinticuatro, aquí dice veinticinco, y aquí dice veinticinco, Eddy, I'm twenty-five, I'm sorry, here's my first answer, bye, Eddy, Eddy, you're twenty-six, I got one point, you're twenty-seven, you're almost thirty, I'm almost twenty-one, la segunda pregunta, I remember you used to be fifteen, my name is Doris Tenesaka, ¿cuál es mi segundo nombre? I don't know how to spell it, la persona que anda de trea también bien, boom, yeah, that's good, está bien, pero es con la S, I voted with the S, wait, is it? It is, yeah, that's so weird, I never knew that, that's so weird, yo tampoco no lo supe, hasta que mi licencia era Marisela con la S, I know, I know, I know, I know, cuándo es mi cumpleaños, cuándo es mi cumpleaños, pero no lo muestren, yo no cuento a tres, ok, no lo muestren, ready? Yeah, con mes, día y año, uno, dos y tres, aquí dice, siete, siete del año dos mil veintiuno, seis, siete, mi año me conoce, este va a ser, va a ser bien, bien fácil, la pregunta es, ¿quién es mi cantante favorita que es mujer? Selena, 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 sí, eso está bien fácil, ahí tengo una foto de Selena por eso, y también mi sweater, shout out to Genesis, mi primita Genesis que me ha dado su sweater, oh, aquí está esta pregunta, ¿quién es mi cantante favorito? Esto es algo bien recién que ahorita me, este cantante. Just guess, just guess, don't show me, don't show me, don't show me, don't show it. All right, I'll guess. Are you ready? Yeah, I'm ready. One, two, three. Manolito Cañari dice, aquí Ráfaga y Elvis Presley. Él está más cerca. I was Presley. Él es de Rodrigo Tapari, que es mi cantante favorito ahorita, so. Él es de la parte. Él sí que es el punto. Ok, listos. ¿A qué universidad me fui? Oh my god, ah! Wait, I don't know. Take a guess. ¿A qué universidad me fui? Manhattanville College. College. Yep. Manhattanville. Oh, there you go. Manhattanville. You're right. It's Manhattanville. Oh, I forgot the eye. ¿Y en qué me gradué? What was my major in college? I don't know. What? Social worker. He's going to go with this. Are you a psychologist? Mm-hmm. ¿En qué me gradué la universidad? Doris has said this so many times. I have said it. I have said it. I don't know if this is her major or if this is just like what she just did. What does that say? Telecommunications. Communications. No sé. No sé. Eso es. Communications. Oh! Telecommunications. I don't think that's a major. Oh, can you test that? That's telecommunications. That's communicating to a TV. Where do I work? ¿Dónde trabajo? ¿La compañía? ¿Dónde trabaja? ¿La compañía? ¿Mi trabaja? Oh, no. What is it? What is it? Oh, you're... What does that say? Fitness, body, boot camp. Oh, where? Where do you work? No, where do I work? Oh, that's easy then. He said fitness, fitness, body, boot camp. Okay, what did you say? Fitness, body, boot. Oh, boot camp. Is boot? I was going to do... Fitness, body, boot camp. I was going to do... No, no. I didn't even want to do this. Fitness, body, boot camp. It's fit, body, boot camp. You guys all got it wrong. I'm going to put a butt. That's different last thing. Oh, ¿qué es la cosa que no me gusta que me hagan a mí? ¿Hay una cosa que no me gusta que mis hermanos siempre lo hacen? No, no. No es eso. No es eso. Es otra cosa. ¿No cheeks? This is better. No, no. This is better. 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 Okay, ready? Three, two, one. What is it? Tocar la nariz. Touch cheeks. Yep. Grab cheeks. No me gusta que me agarre los cachetes. La nariz, sí. Más o menos. Pero los cachetes, no. Más este que me agarre así, me va así. Es una cosa que no me gusta. Si ustedes ya saben. Y qué fue la cosa que me asustaba más cuando era niña. Me vio una cosa. El diablo. Alguna cosa. Me vi cositas que me asustaba más cuando era pequeña. Una cosita que me asustaba demasiado. Mi madre. Ah, yo aquí. Oh, yeah. No, una cosita pequeña. Una cosita. Yeah, cockroach. Yeah. La cucaracha no me gusta. ¿Qué hago yo para destresarme? Demás de hablarles. Easy. O gritarles. Bam. I get it. One, because I got it first. Workout. Aquí dice dormir. Sing. Workout. Good job, Brian. Good job. Yo me estreso por cantar y por dormir. Aquí no fue la dieta. This is what? Ok, la última pregunta. La última pregunta. Aquí va. ¿Cuál es mi sueño? Eso es muy general, pero tengo un sueño así. ¿Cuál es mi sueño? Brian. Brian's not funny. Wait, wait. You're going to love this answer. I think we're really going to say it. No sé. What's your dream? To have a dream. La próxima no es una pregunta, pero solo quiero ver cómo ustedes responden. Listos. Dibujenme a mí. Eddie, be nice. Diego. El Brian aquí. No, el Brian. Sí son artistas casi todos. A ver. Be nice, guys. Brian. Are you being nice? Awww, that's so nice. Awww, wait, wait. Ok, ahí está el Edison. No, el de muy bien. Let me do that one. How did you even come up with it? It's crazy. It's crazy. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, miren. Ahí está el Diego. Ahí está el Edison. Yeah, ahí está. We're like a Brian. How did you get to that level? Brian. That's not me. Gracias a todos por vernos. No se olviden de suscribirse a la canal de Doris, por favor, a las personas que no se se han suscrito hasta ahora. Brian. Bye. Y bueno, otra vez, muchas gracias por haber visto este video. Aquí están hoy con mis hermanos Diego, Eddie y Brian. No sé si ya los conocen. Obviamente somos parte del grupo Doris del Austro. Muchas gracias por todo el apoyo. Si cualquier cosa lo hacemos con mucha felicidad, es por la razón que somos hermanos. Y obviamente si nos peleamos... Oh, ¿cuándo fue la última vez que nos peleamos? Hoy. ¿Sobre qué? Antes del video. Bueno, obviamente usted sabe. Nos peleamos, somos hermanos, pero al fin del día nos queremos y esperemos que les guste este video y nos vemos muy pronto. Bye. Cuida. No, mentira.